No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción No vuelvas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Paredes de mi soledad No sé si ya lo sabrán Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de vano Tanto apretará el dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venir juzgando Llorando mi amor Llorando También olvidar También olvidar Mejor Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción No vuelvas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar